...inédita de un militar que aún siendo sentenciado a 30 años de cárcel por abuso sexual recibió el beneficio de la justicia para acogerse a algunas medidas sustitutivas que le impidan cumplir su condena en la cárcel. Este sujeto naturalmente se dio a la fuga, ahora los jueces que lo liberaron están en la mira, la mira literalmente porque ni la magistratura parece pronunciarse sobre este tema. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ha condenado justamente el accionar de estos jueces, Germán Miranda y Pablo Andira, quienes otorgaron este beneficio a este militar, reitero, sentenciado a 30 años de cárcel, dejándolo en libertad. Obviamente este tipo ahora no aparece y la policía lo está buscando. El subteniente ha sido dado de baja, como corresponde, tiene una sentencia como corresponde, violación merece una sentencia fuerte y toda la sociedad debemos apoyar esas sentencias durísimas contra esta gente que destruye la vida de gente inocente, de niñas inocentes. Y lamentamos la actitud de los jueces, lamentamos la actitud y en lo personal permítanme condenar esa actitud de los jueces. El subteniente ha sido dado de baja, como corresponde, tiene una sentencia como corresponde, como corresponde, violación merece una sentencia fuerte y toda la sociedad debemos apoyar esas sentencias durísimas contra esta gente que destruye la vida de gente inocente, de niñas inocentes. Y lamentamos la actitud de los jueces, lamentamos la actitud. El subteniente ha sido dado de baja, como corresponde, tiene una sentencia como corresponde, violación merece una sentencia fuerte y toda la sociedad debemos apoyar esas sentencias durísimas contra esta gente que destruye la vida de gente inocente, de niñas inocentes. Y lamentamos la actitud de los jueces, lamentamos la actitud. Y en lo personal, permítanme condenar esa actitud de los jueces. Está claro de que ninguna institución va a salir en defensa de ese funcionario, que de hecho ha sido alejado de la institución militar. Y me sumo el reclamo de usted, me sumo. Es indignante, es injusto, es incluso condenable y enjuiciable que haya jueces que liberen a violadores. Si alguien no debería merecer ningún tipo de reducción de pena o magnanimidad de los jueces, son estas personas que cometen violación de niños y de niñas. Entonces, yo puedo decir simplemente que ojalá, ojalá que el Ministerio Público actúe inmediatamente contra esos jueces que están dando una muy mala señal de una justicia que no ejerce su papel de protección de la sociedad y especialmente de los más indefensos y de las más indefensas, niños, niñas, que merecen toda la protección del Estado y de la sociedad entera. Las cosas están pasando en el departamento de Pando y es seguramente la oportunidad para tener una mayor fiscalización en cuanto a lo que está sucediendo allí. Pando también fue justamente el lugar donde hace poco más de 10 días se registró un segundo asalto a un puesto militar fronterizo por parte de una organización criminal brasileña. Está el caso de la Administración de Justicia, también un tema pendiente que debe ser seguramente fiscalizado por las autoridades llamadas por ley. Vamos a cambiar de escenario y de Pando nos vamos hasta el departamento de Santa Cruz.